Me acordé una cosa de alguien que en común así que te va a gustar la historia. A ver. Yo cuando hacía el extrajobre como editor, y Felipe Camino, que era el animador, bueno, nos hicimos muy amigos, entonces una vez estaba en su casa cuando vivía Camino con Maffarellones, no arriba, no arriba, con el papá, el quinchamalí, mucho antes que se hiciera en casa, y era como campo. Era un descampado. Y entonces le digo, pucha, necesito cortarme el pelo, que no me da la lata. Yo te corto el pelo, me dijo. A mi ruaga te dice, yo te corto el pelo, pero ya, perfecto. Empieza a cortar el pelo, y de repente dice, yo noté que llevaba mucho rato en esta zona. Mucho rato como que no salía y dije, ¿qué está pasando? Parece que la cagué, mejor. Porque corté demasiado profundo. Yo creo que la única idea es pelarte al rato. Entonces dije, dale, y me cortó con la tijera primero, y después con una máquina de afeitar. Ah, te peló, guata, guata. Sí, guata, 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 guata. Y llegué a mi casa, me acordé por la cuestión de la mamá. Llegué a mi casa y mi mamá me mira y se pone llorando. Digo, mamá, pues es divertido, es verano, qué rico. Digo, no, la gente que hace eso es porque tiene problemas. Pediculosis. Es porque está pasando lo malo. Dije, no, se fue. Y fue muy agradable. Anduve mucho tiempo. Escuchemos esta triste historia. Anduve muy peléito. Sí, 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 de ahí seguí, el canal me hacían... A propósito...